Hola que tal amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre verdad con noticia e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Ahora me encuentro aquí en la ciudad de McDonald's, esto es al sur de Atlanta, donde justamente estoy dándole cobertura a una situación que pasó no tanto, mejor dicho, poco agradable, nada agradable que tiene que ver con una familia de nuestra comunidad. Para muchos el sueño de tener su propio negocio, literalmente es algo inalcanzable, pero otros se esfuerzan y lo logran. Y este es el caso de una familia de origen colombiano que reside aquí en Atlanta, Georgia, que lastimosamente, acaban de ser víctimas de algo extraño, algo inusual, un centro comercial donde hay muchos negocios y específicamente el único negocio latino fue Barrido. Le quitaron todo a esta familia, básicamente le robaron todo, según lo que me han dicho, las pérdidas suman más de 30 mil dólares, pero lo curioso es que de tantos negocios que hay en los alrededores, el único negocio al que barrieron, al único negocio que saquearon fue el de esta familia hispana. Y se trata de este centro comercial, vamos a entrar. Se trata de este centro comercial, donde venden antigüedades. Como pueden ver, hay muchísimas cosas, muchísimas cosas para vender, antigüedades, pero tristemente, lo que se robaron fue lo de la familia hispana, al único negocio latino de la zona. Los vidrios fueron quebrados, y saquearon completamente todo, literalmente dejaron barrido el negocio. Entre tantos negocios que hay en la zona, como pueden ver. Y aquí vemos al señor Jorge Velasco, don Jorge, me imagino que está pasando momentos muy difíciles, ¿no? Sí, terrible, terrible. Esto, varias veces me han robado, pero este sí es lo peor que nos ha pasado. No lo esperábamos, me sentía seguro en este mall, y al único que me robaron fue a mí. Pero puede ver, todo lo demás está intacto al lado, hay cosas que vendían lo mismo que yo. Y gracias a Dios, la señora administradora ha sido muy amable, está explicando, dice que ya vieron las dos personas que entraron. Y el caso todavía no ha sido asignado a un detective, pero estamos haciendo presión, porque estos son mis ahorros de toda la vida. Don Mario, usted sabe que no es la primera vez que me pasa esto. Y terrible, mi hija ganó una beca y vamos para agosto, necesitábamos recursos para lo adicional, y esto nos desajusta por completo. No sabemos ni qué, aquí no aceptan seguro, ni nada. Pérdidas completas, entonces. Pérdidas completas. Está molado, pero aquí hay muchísimos negocios, aquí hay tiendas por todos lados, y ¿cómo es posible que solamente a usted le hayan saqueado? O sea, es súper raro, ¿no? Usted chequeó, don Mario, que esto es lo que yo vendía también, que monedas tienen mucho más valor. Inclusive que a raíz de que me estaba yendo bien, y aquí tenían varios meses que no abrían, y vino, mi hijo se va para la universidad, me decidí a sacar todo lo bueno que tenía para ofrecerlo, y vea la sorpresa que me estaba esperando. ¿Cuánto tiempo hacía que había abierto aquí de nuevo? Esto tenía, esto lo abrieron hace apenas dos semanas nuevamente, antes de la pandemia. ¿No le duró mucho a usted haber reabierto el negocio entonces? Sí, dos semanas desde que iniciamos. Yo inicié con Piedere, que gracias a Dios, los americanos les gustan los productos que yo tengo, tengo buenas cosas, y en vista yo el viernes vine y llené todo, llené todo hasta el máximo. Inclusive le dije a la señora, usted va a ver que esta semana vamos a vender el doble o el triple de lo que normalmente vendemos. La señora muy contenta, y todo, y me llama ayer. Y como usted puede ver las imágenes que le envié, donde está todo roto, pero lo único es lo mío. Para las personas que recién se están conectando, estoy aquí en un centro comercial de la ciudad de McDonald's, esto es al sur de Atlanta, ahí pasando el aeropuerto, donde hay un negocio latino, bueno, esto es un centro comercial, donde hay muchísimos negocios, muchas tiendas, y hay un negocio latino, propiedad de una familia colombiana que con mucho esfuerzo había puesto este negocio con tal de obviamente sobrevivir, tener una vida digna, ¿no? Y resulta ser que ahora nos damos cuenta que han sido saqueados entre tantos negocios, se enfocaron directamente en su tienda, y pues don Jorge se siente frustrado, don Jorge se siente decepcionado. ¿Cuál es el próximo paso, don Jorge? ¿Qué es lo que va a hacer para tratar de que esta situación se aclare? Usted sabe, don Mario, que una vez que yo le comenté que me robaron y tampoco hicieron nada esta vez, voy a ir a la alcaldía con mi familia, voy a hablar con el jefe de la policía, porque esta cuantía es grande y no quiero que pase igual que antes. Y quiero, gracias a Dios, usted siempre nos ha apoyado a los latinos en eso, y quiero hablar con mucha gente, con tocar todas las puertas, porque yo estoy seguro que alguien de aquí dentro tuvo que ser cómplice, porque se llevaron algunas cosas que aparentemente no tienen ningún valor, solo una persona que sepa, sabía ese tipo de valor, y precisamente se llevan todas las cosas de valor, y todas las basuritas me las dejaron, y no tocaron más nada, que es lo más terrible, y siempre nosotros los latinos somos los malos, y esta vez al único latino, la única persona que tiene un negocio latino es a mí, y a mí es el que me afecta, son personas blanquitas, este es un pueblo de blanquitos, y bueno. ¿Y a cuánto ascienden las pérdidas? Nosotros tenemos 45 mil dólares aquí, se llevaron como el 90%, le hicimos un estimado como de 36 mil dólares, y como le repito, mi hija se va para la universidad la otra semana, y había sacado todo porque va a ir toda la familia a despedirla, tenemos el honor de que a ella le dieron una beca, y mi esposa y toda la familia, es la primera vez que nos vamos a separar de ella, y pensábamos ir todos, y íbamos a tener gastos de pasaje, de estadía de hotel, de comida, y estaba buscando la forma de generar más recursos, y aquí no aceptan ningún tipo de seguro, aquí no aceptan ningún seguro, o sea que si no aparece esto, la pérdida es total, y no me parece justo. Claro, para los que aún se están preguntando, los que recién se han conectado, estoy hablando con el señor Jorge Velasco, es un empresario colombiano aquí, radicado en Atlanta, Georgia, que lastimosamente acaba de ser víctima de un atraco, literalmente le saquearon su negocio, lo extraño es que hay decenas de negocios, como pueden ustedes ver, son decenas de negocios de diferente tipo de producto, todo de antigüedades, cosas interesantes que venden acá, y exclusivamente fue su vitrina la que le rompieron, fue todo lo que él tenía, lo que le saquearon, ¿verdad? Y don Jorge obviamente espera justicia, va a irse a meter, dice, hablar con la policía, hablar con el alcalde, va a tocar puertas, porque no quiere que esto quede impune, ya en otros negocios, porque él es una persona que tiene años con diferentes negocios aquí en Atlanta, otros negocios ya se los han saqueado también, ya le han robado, y pues a pesar de que siempre se prepara todas medidas de seguridad, lastimosamente pues nunca se puede prever esto, y don Jorge, ¿cómo es que se metieron? ¿Qué es lo que le han dicho? Bueno, eso es lo extraño, de que este es un centro comercial grandísimo, y se metieron por la parte de atrás, el policía me dice que da por hecho que debe haber alguien dentro que les haya ayudado, o que haya trabajado aquí, porque yo hablé con una empleada y me dice, yo tengo un año aquí y yo no sabía que existía ese hueco, ya en las cámaras de seguridad, la manager me está diciendo que ve dos personas, un señor, un muchacho y una muchacha, y que llegaron directamente al local, porque realmente las cosas que yo tengo son de valor, aquí viene mucho americano viejo, y le gustan mucho las monedas y billetes, y el local que había aquí, el señor lo cerró ya por mucha edad y estaba muy enfermo, yo lo reemplacé, y hay muchos buenos clientes que les gustan las monedas y billetes antiguos de este país, y desgraciadamente me estaba yendo bien, a raíz de eso saco todo lo que traigo, y el viernes con las fotos que yo le mandé, llené por completo los estantes, y me los vaciaron, me los vaciaron por completo. Lamentable don Jorge, sin duda alguna, ya escucharon su testimonio, al concluir esta entrevista, vamos a estar muy pendientes del caso, a ver qué es lo que la policía dice, a ver si la alcaldía también va a hacer algo, y pues como él mencionó, aquí en este centro comercial, por alguna razón no aceptan seguro, o sea que si esto no se resuelve, si no se recupera lo robado, prácticamente serían pérdidas totales, que ascienden a 36 mil dólares, básicamente la inversión de toda su vida de don Jorge, lo que él había destinado para tener un mejor futuro, para él y su familia, sus hijos, lastimosamente verdad, ahora está en peligro, en riesgo, porque como nunca faltan los desalmados, de que no les importe nada, y pues sustraen lo que no es de ellos, esa es la realidad, ahora don Jorge, una familia latina de nuestra comunidad, es la que está viviendo esta pesadilla, y le mantendré informado verdad, aquí estoy en el centro comercial, en Atlanta, Georgia, esto es en la ciudad de McDonald, donde ocurrió este terrible incidente, que sin duda alguna, tiene muy dolida, una familia de nuestra comunidad, nadie puede creer que entre tantos negocios, entre tanto producto, entre tantos artículos de valor, el único negocio latino de aquí, es el que saquearon, terrible pero cierto, juzgue usted, allá vamos a ver, qué es lo que la comunidad piensa sobre esto, pero el único negocio latino, de un centro comercial, que ha sido saqueado, entre tantos negocios, es súper extraño, súper inusual, así es que vamos a seguir, creo que van por allá, a buscar hablar con la manager, con la administradora de este negocio, vamos a acercarnos un poquito, vamos a ver por acá, vamos a ver por acá, aquí está, este es el negocio, pueden ver, el único negocio que fue saqueado, el único, las únicas vitrinas que fueron rotas, quebradas por completo, y le robaron el más del 90% de la mercadería, lo que asciende a más de 36 mil dólares, según nos dijo don Jorge, muy lamentable, triste pero cierto, otra familia latina, que había hecho mucho por destacarse, por salir adelante, la dejan en la calle, los demás intactos, los demás negocios intactos, siguen pendientes de esta historia, en Mundo Hispánico, les daremos más información en breve, hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara, recuérdelo, yo primero aquí, y yo primero, y yo igual,